¡Ja, ja, Hawkins! ¡Si hay un tesoro en estos cofres! ¡Como en una verdadera escena de un film! Iría a comprar palomitas de maíz, pero no quiero perderme nada. ¡Como en una verdadera escena! ¡Como en una verdadera escena! ¡Como en una verdadera escena! Cosas fines se verán esta noche infernal Una guaca, una guaca, pon mucha atención Se viene a disputar Hay muertos por doquier ¡Muertos por doquier! Una vez más Y con mi marco y mi almazón Yo vivo Los secretos es donde el grande invito Yo vivo En la cifra, las atlas levarás Cuando el curso trazas, no hay marcha atrás Codiciosa y la tripulación Puedes apostar ¿Qué harás traición? ¡La traición! ¡No! ¡No! En la unidad팬 a las trajetas también ¡Es muertos modos son! ¡Gracias!